Poesía prosa deforme, figuradora del desagote gradual de lo oral, lo que en formas de cauce no se abarca ni aún de brazos abiertos, como torsos, ecos de una fobia neodigital a la memoria, un puñado de perdedores, alter freaks, cuya forma de reverberar es el fuego pan experimental de la lengua, la alternativa beligerante del no graduado con título habilitatorio al despacho ceremonial, entre la voz y la médula espinal, un recuerdo Nine Inch Nails atrapado en los estantes junto a tu colección gastada de los noventas, Lindbisky, Papa Roach, Corny y otros que ya no tienen nombre, porque el último videoclip que realizaron no dejó rastros en lo poco que ya quedaba en tu cerebro seco, los efectos psicoactivos de la propia visión del mundo, Mariano y su amigo Kevin, la cuarta pared de tu teatro, la férula en todo dedo quebrado, al atrapar mal las pelotas, en MRU, MRUV, en Caída Libre, bochado una y mil veces en todas las clases de física, tu destino aleatorio, intrigante, amplio, dijiste la misma oración, Indie, alternativo, independiente, contracultura, mistificación, errorismo, eternidad, labios, pizzicato, agorafobia, sexo virtual, Google Chrome, dijiste verde, rojo, azul y luego, manteca al suelo, los pies juntos, dijiste la misma oración, te quiero, luego misa, luego post-it, luego gangbang, outdoor fucking, polbra, cirugía experimental, y goce, y luego, ya casi sin habla, como si evitaras nombrarlo, como la fobia en One Flewover de Cuckoo's Nest, como las gemelas en el Shining, como las brujas en Bewitch, nombraste todos los tonos, dijiste Nova y Supernova, dijiste Hilo, amor, marginalia, y experimento. ¡Gracias!